Música Solamente una vez Una vez en la vida Una vez en mi pez Y nada más Una vez nada más en mi juego Brilló la esperanza La esperanza Que hay un gran camino Me riferan Una vez en mi pez Una vez en mi pez Y nada más Brilló la esperanza No la dulce y total Renuncia a mi amor Y cuando ese pilar Realiza el prohibido de amarse Hoy como hace Tres de mi pez Y nada más De tu corazón Así es una vez Inexplicablemente Pero es la verdad La verdad es una Es una Irrepetible Sólo en una vez, a ver la mitad, sólo en una vez y alabás. Una vez, a ver la mitad, sólo en una vez, a ver la mitad, sólo en una vez y alabás. Con la noche y total, la noche ha sido, y cuando ese final realiza el plodio de amanecer, hay campanas de fiesta que cantar, en el corazón. Las campanas llegan a mi mente y a mi corazón, inexplicable, como una fantasía, como una realidad. Con un gran guaso y con una gran paz, las campanas de amor, campanitas, campanitas de felicidad, campanitas de cristal, que bellas campanitas de amor, para el viernes del mundo rey. ¡Gracias! ¡Gracias!